Vivimos en un país donde constantemente se habla de nuestra incapacidad de hacer memoria y resulta a veces ya común escuchar que estamos de alguna manera condenados a seguir repitiendo nuestra historia porque olvidamos fácilmente lo que nos ha pasado. Dice el escritor colombiano Manuel Mejía Vallejo que uno solamente se muere cuando lo olvidan. Vivimos en una ciudad y en un país donde la muerte y el olvido están en cada esquina recorriendo nuestros barrios. Por eso es importante que exista un lugar como este, la Casa Museo de la Memoria. Lucía, ¿qué es la Casa de la Memoria? La Casa de la Memoria es un lugar para reconstruir la memoria, la historia de este país con la voz de los que no han podido hablar porque casi siempre la historia está construida o por los vencedores o por los victimarios y es un lugar para la reconciliación, fundamentalmente eso. ¿La música también puede hacer parte de esta construcción de historia y de lo que pasa aquí en la Casa Museo de la Memoria? Pues la música acá en la Ciudad Cris se ha hecho siempre como de cara a la ciudad o no sé si siempre pero igual la música tiene una relación directa como con el vivir de algo y esas bandas de acá de los barrios y todo eso se han encargado de contar eso y se han convertido en eso, en bandas de referente y que significan mucho para la gente sobre todo porque han tenido la capacidad de narrar a Medellín y de narrar esa Medellín que no aparece como que no es la más innovadora y que no es pues como esa la de la cara amable sino que es una Medellín guerrera pero también muy sufrida. El punk, el ska, el reggae que son músicas que ya tienen casi 30 años en la ciudad o más son músicas que han narrado mucho la ciudad y que la han narrado desde muchos lados En una canción encontrar muchas caras de Medellín siempre creo que esas músicas que vienen desde 30, 35 años hacia acá son músicas que las hace gente que vive en los barrios, que los habita y que siente que padece, que también vive las violencias pero que también tiene capacidad de denunciarlas o que también quiere mostrar otras caras de Medellín porque no es solo como esa versión de la tragedia sino son canciones que también hacen frente a las situaciones Sabemos que el tema de violencias es un tema muy viejo en este país y en esta ciudad ¿Históricamente cómo está esa vuelta? Bueno, lo que pensamos es que son músicas que sí están muy relacionadas con el territorio pero también con todo lo que ocurre en él entonces con la dinámica de violencia, con la dinámica de pacificación con las iniciativas comunitarias, con procesos educativos y culturales o sea, son músicas que tienen un arraigo muy fuerte entonces uno encuentra canciones emblemáticas como Masacre por ejemplo con Violentada Es una canción que tiene casi 25 o 30 años pero que hoy la gente la sigue escuchando por todo lo que esa canción representa porque se convierte como en algo inmaterial, en algo simbólico muy fuerte pero con una letra muy explícita que circula por la historia Lucía, la memoria siempre tiene al lado otro amigo que es el olvido hemos olvidado también algunas cosas de nuestra historia una sociedad que durante tanto tiempo se creyó blanca, castellana, católica que excluyó del relato nacional a tantos habitantes pues tiene un vacío enorme la misma historia patria que nosotros conocemos es un mocho de historia ahí mal contada pero ¿dónde está el relato de las víctimas? ¿dónde está la historia del otro lado? Otros consideran que el olvido es tan fundador como la memoria y que el exceso de memoria también provoca un temor al olvido ¿qué será entonces lo que debemos recordar y qué no? ¿quién cuenta la historia que recordaremos? Eso de recordar para no repetir que es como una de las premisas de la casa ¿cómo se piensan ustedes eso? ¿cuál es la importancia de recordar nuestra historia? Realmente de lo que se trata es que todos entendamos qué es lo que nos ha pasado en esta sociedad para que exista un ambiente de convivencia y para que la reconciliación en el país sea posible Y el Museo Casa de la Memoria de Medellín entre muchos otros son espacios ciudadanos que nos ayudan a recordar nuestra historia sobre todo aquella que por lo dolorosa preferimos olvidar escuchando todas las perspectivas escuchando todas las voces